Mueve, mueve, chiqui, chiqui, chiqui Yachty Mueve, mami, 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 mueve, mami, mueve, mueve, chiqui, chiqui Vanessa Mueve, mami, mami, mueve, mami, mueve, mueve, chiqui, chiqui Buenos días, ahí es la Yachty Ahí está la entrevista del bailarizo Ahí está la Paribén Racho Ahí está la Vanessa Paola Vamos al chiquilino El amigo Chalino Chayo Bienvenido Chayo Ángela Y andale preciosa Venga a gozar conmigo Movite al cuerpecito Y andale gordita Venga a gozar conmigo Movite Chiqui Strique Andale chicas Muéve, 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 muéve Chiqui Strikis Muéve, muéve, muéve Chiqui Strikis Muéve, muéve, muéve ¡Vuelve, chiquis, chiquis! ¡Vuelve, vay, 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 vay! ¡Vuelve, vay, 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 vay! ¡Vuelve, vay, vay, chiquis, chiquis! Y así se bailan, así se bailan pequeñas Es para las pequeñas bailarinas de Shoguita Eso sí Con las verdaderas bailarinas de Shoguita musical Gracias Ahí va a las familias, ¿no? ¡Vuelve, vay, vay! ¡Supre! Ahí para Norma Así la baja de Duranguense por acá ¡Ale, Epa! ¡Ale, Pérez! Ahí un saludo para Lucy, Gabriel Para Manuela Bordóñez Y aparte Mario Velázquez ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Vamos, regresando, regresando, regresando ¡Muy bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Quién? Si me viene el cabrón, se lo voy a dar Porque te quiero, con nosotros Y por ti no me traje mal No llego, me traje mal Vamos a entrar de tal mar Juntos a la voz A poner mierda A ver, tú quieres Camaro, pero te no es Camaro, pero te prefieres Cosas y tan con limón A ver, tú quieres Camaro, pero te no es Camaro, pero te prefieres Cosas y tan con limón Ahí va Ahí va, Rosita Rosita Ruiz Hay, hay, hay Hay, hay 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 Bacario López Y este es el limón Este es el limón Grimo Sabroso Vamos a la playa Y aunque a la banda roja Y el viejo pilar Alejante el corazón Vamos a encontrar Vamos al final de calmar Por costar el agua Por ser bien Tú quieres Ves la pasita Ves la pasita Tú quieres Ves la pasita La pasita Ves la pasita Bacario López Aquí para Rosa ¡Ves eso! Para ver que es típico Rosa Vaya, vaya Amigos de Río Chiquito Para la mamita García Estrada Ahí para Ani Pérez Vamos bailando, bailando El gozar, gozar Llegó la bailarina Llegó la otra bailarina ¡Bailando! Muy bien, entonces, ahí el saludo bastante especial Ahí a cada uno de ustedes quienes nos acompañan por acá Bueno, esta ha llegado nuestra parte final A través de Producciones Sabán Nos esperamos ahí a cada uno de ustedes Quienes por acá nos estuvieron acompañando Muchísimas gracias ahí al patrocinador Anónimos Muchísimas gracias por la confianza Hacia Producciones Sabán Y pues el saludo bastante especial Ahí para Basilio Castro Y a Tomasita Algua, Tienda y Zapatería Algua Desde Barrio Central, Camino al Cementerio Viejo Próximo 7 de noviembre En su gran fiesta Desde Barrio La Democracia Con Orquesta El Rosario Y la Super Orquesta Toto Muchísimas gracias Entonces, nos despedimos De cada uno de ustedes Y muchísimas gracias Allá al patrocinador Anónimo Ahí pues nos saludaremos En una próxima Pues se despide de ustedes A través de Producciones Sabán Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Para más solteras, y para menos, y por tres que la corona es un sol. ¡Oye! Para más solteras, eh. A mi perro, a mi perro, a mi perro. A ver, no me voy a quitar, escojo, escojo. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Vaya como decenas son seis. ¡Musica! ¡Muy bien! Más ahí para... Carmenina Hernández. Aranda Semerina Madre. María Hernández. Puedo dejarlo todo y ver sin nada. Nada me importa tú. Lo que yo quiero es tener tus besos. Solo me importas tú. Aunque lo dudes que quiero mucho. Solo te quiero a ti. Y lo demás. No me importa, me déjalo, si yo te tengo a ti. No me importa, me déjalo, si yo te tengo a ti. A ver, me déjalo. No me importa, me déjalo. Y por qué, a ver, yo te tengo a ti. Y por qué, a ver, yo te tengo a ti. Día de felicidad Cuando estás sin grisa y cuando estás sin agua No puedo seguir ahí está Aunque no dudes te quiero mucho Solo te quiero aquí Y la demás No me importa Si yo te tengo a ti No me importa Si yo te tengo a ti No me importa Si yo te tengo a ti No me importa Si yo te tengo a ti Tengo a ti Un aplauso, gracias a vos Vos estamos con la chus de peso Vamos a ver, vamos a ver Eso es un domingo Para domingo abrocio El saliente de San Antonio Foyoyal El insuperable Miguel Aguilar, su insuperable Que es eso Para los enamorados De corazón Para los corazones desaperados Como si Como tu Para los corazones Pastor Roberto Que vengas Por donde estés al final En el ángel Atardecer Nos miramos Ni llorar Cuando ya partí a la fe Cuando ya partí a la fe Aguantar Aguantar al corazón Tengo Como nudo en la garganta Te vengan Corriendo en benterror Poniendo el marcha a pedazos Peritos Tod на Como una buena garganta De vivir para ti Y el sentir que te alegraba Pensé morir ¡Yayuuuy! ¡Yayuuuy! Primo Kiko ¡Rigo! No te quise ir a esquivar No era mi pecio Yo quería solo amar Tú querías de lado Si pudiera amar Algo quería este dolor Pero sigo estando aquí Aguantando mi corazón Como todo en la garganta De vivir para ti Y el sentir que te alejabas Pensé morir Tienes queeras Y los sentimientos— Ahora me tembaron Mauricio Hernández ¿De dónde? ¿De dónde? Mañana en Comercio me convencieron la música Son seis de ahí para Darle parejitas ahí en la pista de baile Ahí si pasan en el sal La que por última vez Haz que llenar Por toda la alegría Poco a poco de alza Y en sube el corazón 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 Solo no Callar Si te vi Y en el envío de la ausencia Si te vi Mierde lo peor Que me daba en el cuerpo su presencia Sentirme a ella como unido Adiós, te dije Echándole a mis brazos Adiós Adiós Adiós, te dije Echándole a mis brazos Adiós 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 Y el pobre corazón, y algo de ella me acorde, algo de la churro, callada. Sin mi frío, y en el frío de la ausencia, sin mi entierro, miedo de los dedos. Que me penetraba en mi cuerpo a su presencia, y sentirme ante ella como unido. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, Yaki, adiós. Adiós, siempre voy. Para las chicas, una vueltecita, una vueltecita. ¡Eso! ¡Ole trae próximamente! A la fecha, 2013. Es de noviembre. Aquí veremos con la chica Suárez. ¡Vamos entonces, metros! ¡Échale, compañero!